La raza por allá de Laguna Seca Y ahora vamos a bailar El camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón caramelo, caramelo, caramelo Dime que te gusta mami Eso que te cuesta bien sabroso Dime que te gusta mami Lo que te hago es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta mami Eso que lo tuve estar bailando Es el que te lo hace Camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón caramelo, caramelo Camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón caramelo, caramelo, camarón Camarón, Caramelo, 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 Camarón, Caramelo Y bueno, como si fuera tu cheteto, comuévete pa' que lo mueves Esto te rindo, esta chavo, yo dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, eso que no tú estás ganando Espero que te lo ames Camarón, caramelo, caramelo, gama 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 Camarón, caramelo, gama Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, gama Camarón, caramelo, gama Camarón, caramelo, gama Camarón, caramelo, gama Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón